Y la teoría que nos dio el cambio es que la mentalidad tenemos que tener por lo menos 5 metros de altura para volcarnos por el bajo de la piedra. Por eso, bueno, no le voy a comentar que ahora probablemente, pero aunque me ha acabado parte, todavía es que se vea algo de ese sentido. Vamos a seguir con la pieza de la construcción y veremos en la finalización. Gracias.